No tengo ángulo No tengo ángulo No me marqué el pinche tiro No tengo tiro Pues muévanse de ahí pues Ya le marqué donde está el vato Para que tuvieran tiros Enfrente tiene aqua azul Otro abajo también Abajo también No tengo balas we No tengo balas Te mamás No tengo balas Te mamás Y aquí abajo está el otro we No tengo balas Gracias.